Hoy es un día muy importante para la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento. Nosotros, a través de nuestro alcalde, Johnny Fernández, pudimos hacer las gestiones para que tres de nuestros bomberos vayan a capacitarse a Iquique, Chile. En esta oportunidad, nuestros tres tenientes, aparte de ser capacitados, se pudo hacer la gestión para que consigamos la donación de 16 equipos completos para los bomberos. Son trajes muy importantes con sus botas, los cascos, también un equipo importante para la extracción de accidentes de tránsito. Son importantes para todo el trabajo que viene realizando el Departamento de Emergencia Municipal, la Dirección de Gestión de Riesgos. Entonces, es un apoyo muy importante que damos como Secretaría de Seguridad Ciudadana a nuestros bomberos y a nuestro Gobierno Municipal de Santa Cruz. Es por esto que, bueno, esta oportunidad vamos a hacer la entrega oficial a cada uno de nuestros bomberos para que puedan tener el equipamiento necesario para realizar sus trabajos diarios. En primera instancia, yo quiero dar las gracias a los bomberos de Chile, específicamente a la estación de Pozo Almonte en Iquique, por acoger a nuestros tres bomberos que fueron del Departamento de Emergencia Municipal al lugar, a recibir una capacitación tan importante como la que es el rescate vehicular. Ante esta situación, agradecido por la donación de estos equipos que hacen, con seguridad que van a trabajar y van a ser muy utilizados en diferentes situaciones de emergencia en la ciudad. Gracias.